Estos amigos los conviandamos, así que, vamos señores, se hizo éxito con nuestros buenos amigos, los sonideros, así que, esperemos que les guste, esto que se llama, ojitos, ojitos negros, vamos a bailar, ¿verdad? Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros, ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros, iluminaron mi amor, queriéndonos a mi vida, iluminaron mi amor, queriéndonos a mi vida, ¿Quién te enseña a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseña a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, su sonido, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Fui siempre un bolito Recordando Fui siempre un bolito Recordando ¿Quién te enseña a besar? ¿Quién estás jugando? ¿Quién te enseña a besar? ¿Quién estás jugando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar ¡Mami! Mi lugar Mami Mi lugar Mi lugar Mi mir Mi lugar Mi lugar Mi lugar